Este es un 2011 BMW 740. Este sedán tiene una transmisión automática de 6 velocidades y un motor con 6 cilindros de 3.0 litros. Sus características principales incluyen conectividad de dispositivos móviles Bluetooth, un turbo cargador, faros autoadaptables, luces de freno de intensidad variable, sistemas de control de tracción y de estabilidad, y faros de alta intensidad. Las siguientes características incluyen también radio del satélite sin comerciales, vestiduras con piel da Cora, ruedas de aluminio, un sistema de sonido de primera calidad, bolsas de aire laterales de cortina traseras, asientos con ajuste eléctrico, salidas de aire traseras, un espejo retrovisor electrocromático, sensores de estacionamiento traseros. Y este vehículo tiene menos de 53 mil millas. Este vehículo es seguro para vender rápido, llamar y organizar su prueba de manejo ahora mismo.